Una oración por el coronavirus Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato, los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus, que pueden recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico. Sánanos de nuestros temores, los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que los vecinos se ayuden unos a otros. Cúranos nuestro orgullo, el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límites. Jesucristo, tú atravesaste ciudades y pueblos, curando toda dolencia y toda enfermedad. Acude a nosotros y ayúdanos para que podamos sentir tu amor curativo. Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena. Acompaña a aquellos que han muerto por causa del virus, que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Acompaña a las familias que están enfermos o que han muerto en medio de las preocupaciones y penas. Líbrales de enfermedad y desesperación. Permíteles sentir tu paz. Acompaña a los doctores y enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgos en el proceso. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben servir. Dales la sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de futuros brotes. Permíteles conocer tu paz en esta tierra mientras juntos trabajan para lograrlo. Ya estamos en nuestras casas o en el extranjero, rodeados de muchos o de unos pocos que sufren de esta enfermedad. Jesucristo, acompáñanos mientras soportamos y lamentamos. Persistimos y nos preparamos. Sustituye nuestra ansiedad por tu paz. Jesucristo, sananos. Jesucristo, protégenos. Jesucristo, cuídenos.